Muy bien mi querido aprendiz, vamos a continuar con el detalle de la información y vamos a escuchar a mi querido Bolo Celis Bolo Celis, Alder Bolo Celis, el entrenador, el director técnico del equipo en Nuevo Unión Trapota Todo el deporte es un solo canal Innova Deporte ¡Vamos muchachos! Tenemos cuatro días de trabajo el día de hoy Una, como se dice, un trabajo bastante duro, bastante responsable de parte de los chicos Y de mi parte como comando técnico, estamos dando lo mejor del primer día Así que tenemos un reto, un sueño de cumplir mediante el trabajo y la responsabilidad de cada uno de ellos Profesor, tú ya encontraste el equipo base para enfrentarse el día de hoy frente a Tarapota City Un gran equipo Sí, estamos caminando de a poquito Sé que ellos van a mejorar en el tema físico, en lo técnico y en lo táctico Para ir así dando alegría a la hinchada y a toda la gente de Nuevo Unión Trapota Profesor, has tomado las riendas de Nuevo Unión Trapota a una semana ¿Cómo viste el rendimiento del día de hoy de Nuevo Unión Trapota? Me voy contento por el tema, en la forma como corrieron Pero no me voy contento en el tema táctico y técnico del equipo Así que los movimientos vamos a ir automatizándolos cada uno de ellos en su puesto Para así dar lo mejor de nosotros Profesor, ¿hay jugadores que falta incorporarse al Nuevo Unión Trapota? Sí, hay algunos chicos que van a incorporarse esta semana Para el próximo partido van a estar al 100% Y con eso ya cerramos la planilla para esta etapa, la primera etapa ¿El horario que están trabajando es el doble horario o solamente un poco? Trabajamos siempre un solo horario el día lunes, martes y miércoles doble Y jueves y viernes sábado un solo horario Ustedes me conocen como soy de la exigente Así que el Unión Trapota va a estar de la mejor manera ¿Al pedido de usted hizo que Andy Tilgozo venga al Nuevo Unión Trapota? Sí, son chicos que yo conozco que son leales a su familia y a su profesión Y de manera que ellos aceptaron este reto, este trabajo Para la mejoría de su familia Te chocaste con tu ex compañero en el Unión Comercio Que es el Osito Guaynacari Que sabe las condiciones como entrenador ahora Sí, él es, para mí es una gran persona Sigue siendo mi amigo Le deseo muchas bendiciones, muchas gracias Siempre dentro del trabajo y familiar Así que yo estoy feliz por lo que está aprendiendo así como yo Y vamos a seguir surgiendo porque interesante es el tema de los entrenadores que sean jóvenes Profesor, tus palabras finales para el programa Innova Deportes Desearle mucho a gusto, profesor Luchito A todo lo que integra Innova Deportes Y gracias por la oportunidad Todo el deporte es un solo canal Innova Deportes